¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Sé que cambiaste tú del amor Sé que cambiaste tú de allí Te borraste de tu estrella Y te hiciste otra vez Te borraste de tu estrella Y 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 te borraste de tu estrella ¿Qué parece en mi portal? Solo tengo un comentario preguntando ¿Cómo estás? Si quieres escribir algo, ¿cuál es esta canción? Una canción, una otra.